En esta ocasión como grupo vamos a hablar sobre el tema del MCM y el MCD que el MCM es el mínimo común múltiplo que es el número más pequeño que tienen en común los números con los que se está operando y el máximo común divisor que es el MCD es el número más grande por el cual se pueden dividir dichos números A continuación mis compañeros presentarán una secuencia didáctica y los materiales que se utilizaron para ello y para así tener una mejor comprensión acerca del tema Máximo común divisor A continuación les enseñaré cómo preparar un material didáctico para poder sacar el máximo común divisor de dos números Primero lo que hacemos es que tomamos una hoja de papel bomb y hacemos un rectángulo que va a tener de ancho 20 centímetros y de largo va a tener 10 centímetros Luego a lo ancho y a lo largo marcamos 2 centímetros para luego cuadricular nuestro rectángulo y obtendremos 50 casillas Luego denominamos nuestro primer cuadro con múltiplo de 2 que sería nuestro primer número primo Y lo mismo hacemos con los múltiplos de 3 y de 5 Luego tenemos nuestro primer ejemplo Tenemos que calcular el máximo común divisor de 30 y 15 Lo que hacemos es que la primera cantidad que aparece en las tablitas la coloreamos ya que son los números primos y los demás simplemente son múltiplos Ahora bien, buscamos los números en nuestra primera tablita buscamos el número 30 y lo encontramos Lo marcamos y luego buscamos nuestro segundo número pero nuestro segundo número no está en la tablita por lo tanto vamos a descartarlo Luego buscamos en nuestra tablita de múltiplos de 3 el número 30 y cuando lo encontremos le hacemos una marquita Primeramente encontramos el número 15 y ahora encontramos el número 30 Eso significa que ambos son múltiplos de 3 Colocamos 3 y dividimos 30 entre 3 es igual a 10 Luego 15 entre 3 es igual a 5 Ahora buscamos los números en nuestra tablita pero como no se encuentra utilizamos nuestra tablita de múltiplos de 5 Buscamos nuestros números en la tabla y hacemos una marquita igual que en la anterior Ya encontrados nuestros números Procedemos a poner el número 5 Igual como hicimos con el 3 Y luego dividimos 10 entre 5 a 2 y 5 entre 5 a 1 Como el número 2 es un número primo y el 1 es divisor de cualquier número procedemos a multiplicar 3 por 5 y eso es igual a 15 Entonces podemos concluir que nuestro MCD va a ser igual a 15 Ahora bien, tenemos nuestro segundo ejemplo que tenemos que calcular el máximo común divisor de 20 y 12 Igual que como hicimos en la anterior Localizamos nuestros números en nuestra tablita de múltiplos de 2 y cuando lo encontramos hacemos una marquita Entonces como ambos se encuentran en la tablita colocamos el número 2 y procedemos a dividir 20 entre 2 a 10 y 2 entre 2 a 6 Seguimos buscando los números en nuestra tablita Encontramos el 10 y encontramos el 6 Por lo tanto volvemos a colocar el número 2 y procedemos a hacer la división 10 entre 2 a 5 y 6 entre 2 a 3 Ambos son números primos por lo tanto multiplicamos 2 por 2 para saber cuánto es el máximo común divisor 2 por 2 Entonces quedamos que nuestro MCD es igual a 4 Ahora tenemos un tercer ejemplo Calcular el máximo común divisor de 30 y 60 Buscamos nuestros números en las tablitas y encontramos el primer número que es 30 y nuestro segundo número que es 60 Colocamos el número 2 a un lado y luego procedemos a dividir 30 entre 2 a 15 y 60 entre 2 a 30 Luego buscamos nuestros números en las tablitas Como no se encuentra en la tablita procedemos a buscar en nuestra tabla de múltiplos de 3 Buscamos el número 15 y le hacemos una marquita y buscamos el número 30 y le hacemos otra marquita Ahora bien colocamos el número 3 a un lado y dividimos 15 entre 3 a 5 y 30 entre 3 a 10 Luego buscamos en nuestra próxima tablita ya que no se encuentran esos números en nuestra tablita de múltiplos de 3 Entonces buscamos el número 5 y le ponemos una marquita Luego buscamos el número 10 Entonces colocamos 5 a un lado y procedemos a la división 5 entre 5 a 1 y 10 entre 5 a 2 Luego hacemos la multiplicación 2 por 3 6 por 5 30 Entonces podemos decir que nuestro mcd será igual a 30 Vamos a elaborar un material didáctico para poder calcular el mínimo común lo que se le conoce como el mcm y el material que vamos a hacer elaborando es la releta de Cuisinaya y para eso vamos a ocupar foamy aunque se ponga este otro tipo de material pero lo vamos a realizar con foamy vamos a ocupar el lapicero tijera y una regla y lo que lo siguiente que vamos a hacer es para la releta que va a representar el número 1 vamos a ocupar planta para el número 2 roja para el número 3 va a ser un verde verde claro para el número 4 rosa color rosa para el número 5 vamos a ocupar un color amarillo para el número 6 un verde oscuro para el 7 negro para el 8 puede ser café o marrón para el 9 anaranja azul y para el 10 vamos a ocupar anaranjado cada uno va a representar un valor del número 9 esas serían las regletas y las medidas que que se han establecido son de un centímetro por un centímetro de cada lado pero en esta ocasión para que se nos salga hasta haga más factible vamos a elaborarlo de dos centímetros por cada lado y vamos a empezar con vamos a empezar con el blanco que representa el número 1 entonces lo que hacemos será marcar dos centímetros no necesariamente hacerlo en toda la página solo sino que las regletas que consideramos que vamos a utilizar en esta ocasión vamos a sacar unas unas 10 10 regletas para para poder calcular el MSN entonces marcamos de dos centímetros para tener una para poder ir sacando nuestras regletas y y vamos a hacer si tengamos marcado para para que vean como van a ser nuestros ingredientes para que vean para que vean para que vean para que vean y nos quedaría de esta forma y de esta forma tendríamos que hacerlo con todos los con todos los comis de los colores para ir sacando nuestras regletas y luego solo ya que tengamos marcado los cuadritos lo que tenemos que hacer es ir recortando y 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 ahora vamos a realizar otro ejemplo que sería de él como un ejemplo de 2 y 3 que ocuparíamos una regleta que vale 2 y la regleta que vale 3 que sería la regleta esclada y hacemos lo mismo de ubicarla y para ir dejando los parejos y entonces agarramos otras rayetas podemos dejar hasta ahí y ahora venimos y rellenamos con las ropas para ver Y observamos que aquí tenemos el mismo, de la misma longitud hasta la misma longitud. Entonces tenemos una, dos, tres, cuatro regletas verdes. Y como las regletas verdes van en tres, multiplicamos cuatro por tres, el resultado sería doce. En la regleta roja ocupamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis regletas rojas. Por lo tanto al multiplicar seis por dos nos daría doce. Entonces vemos que el mínimo común múltiplo de dos y tres es doce. Y así podemos hacer muchos más ejercicios de cómo poder calcular el mínimo común múltiplo con este material que está utilizado en el campo matemático. Varios profesores lo utilizan para hacer sumas, restas y muchos temas más. Y ahora vamos a realizar otro que sería de el mínimo común múltiplo de ocho que es la regleta marrón o un café. Y seis que es la regleta verde. Y hacemos lo mismo de ir colocando más regletas hasta tener la misma longitud de cada una de ellas. Y ubicamos más porque no nos ha dado todavía. Seguimos poniendo más y vemos que aquí ya no dio. Ya tenemos cabal. Cabal las longitudes. Y vemos que ocupamos uno, dos, tres. Tres regletas del número ocho. De ocho por tres sería veinticuatro. Y la verde es que utilizamos uno, dos, tres, cuatro. Cuatro regletas que esas valen seis. Y cuatro por seis serían veinticuatro. Entonces nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo de ocho y seis sería veinticuatro. Y cuatro.